Buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Marcelo Utrilla de Muski. Mi nombre es Lorena Mendoiño. Nosotros creamos un emprendimiento en el año 2017 con el fin de revalorizar los recursos de la diversidad del Perú. Comenzamos con lo que era el cuchuro y el té verde, haciendo una bebida innovadora llamada té de burbujas. Participamos en el concurso Reto Bio de ese mismo año y logramos ganar. Y bueno, en la actualidad lo que nosotros estamos haciendo es no solo trabajar con el cuchuro, sino empezar a trabajar con diferentes cultivos del Perú para ver la valorización de esto, porque la diversidad en el Perú es bastante grande. No solo tenemos maíz de un solo tipo o papa de un solo tipo, sino que la idea es como que encontrar y conocer la biodiversidad del Perú a través de nuestras bebidas. Exactamente. De hecho, nosotros tenemos uno de los países que son mega diversos, ¿no? Y lo curioso es que consumimos los mismos productos continuamente. Y esto es en parte por el desconocimiento que hay del mercado y de los consumidores. Entonces, lo que nosotros queremos hacer, como dijo Lorena, es apostar por llevar el Perú en un solo sorbo a través de nuestras bebidas que podamos transmitir esa diversidad y todo ese valor que tenemos y esa riqueza. Además de ello, no solo queremos poner en valor el recurso como tal, digamos, las frutas o las hierbas, sino también queremos poner en valor lo que es el trabajo de los agricultores que están atrás. Entonces, que esto sea una cadena de desarrollo y que se comiencen a valorar cosas que hasta el momento no teníamos bien planteadas. Nuestro producto es un té de burbujas. El té de burbujas es una bebida masticable que se compone de una fase líquida que está hecha de té verde más pulpa de frutas y la parte masticable son unas esferitas que comúnmente se hacen de yuc. La parte innovadora de nuestro emprendimiento es que nosotros hemos agregado dos componentes. Hemos agregado principalmente el cuchuro con lo que iniciamos y ahora hemos añadido otro componente más de la diversidad peruana sumamente valioso, que es el targur. De esta manera podemos ofrecer una cantidad de proteínas, hierro y calcio bastante elevada. Por otro lado, nuestras burbujas están hechas de diferentes sabores, o sea, no es solo una presentación única. Tenemos sabores de coca, de maca, de mango. Entonces, al momento de tú probar, puedes escoger cualquiera de estas tres variedades y tener el sabor no solo de la bebida, sino también un sabor diferente a través de las burbujas. De hecho, la experiencia del té de burbujas es justamente esa. Lo que queremos hacer es que sea como tal, se prueben dos sabores al mismo tiempo, uno mientras se toma y el otro mientras se mastica. Y además del juego de sabores y el juego de texturas, queremos ir por la parte nutricional. No estamos ofreciendo una bebida alta en azúcares, ni que tenga preservantes ni colorantes, todo lo contrario, es una bebida 100% saludable, que en muchos casos podría ser la mejor alternativa para tomar en estas épocas de verano. Actualmente, la forma en la que vendemos el producto es una forma personalizable. Nosotros vamos a sacar para esta campaña de verano cuatro sabores, son una sorpresa, pero como se había dicho anteriormente, van a traer el Perú en un solo sorbo. O sea, vamos a traer diferente diversidad, diferentes partes de lo que es costa, sierra y selva. La forma en la que nosotros lo vendemos es en ferias ecológicas o en eventos. Es personalizable, la persona pide qué sabor desea, pide también el dulzor. Endulzamos con lo que es stevia y miel de caña. Y en este caso, va a venir en una presentación helada para lo que es este verano. A finales de este mes estaremos lanzando la campaña de verano y pueden informarse a través de nuestras redes sociales, siguiendo a Musky, tanto en Instagram como en Facebook. ¡Gracias!